Si te gustan las palomitas y vean Netflix, te va a encantar esta caipirosca de palomitas que inventé. Todo empezó cuando vi este sirope de palomitas de Monín. Para quien no conoce Monín, es una de las marcas más famosas de siropes del mundo. Pero no vas a necesitar comprarlo porque lo vamos a hacer caseramente. Vamos a agarrar el maíz en grano y el azúcar. Calentar bien la olla. Agregar un shot de maíz y cocinar por 3 minutos aproximadamente. Agregarle sal como si fueran unas palomitas normales que haces en tu casa. Después vamos a agregar un vaso de azúcar encima y medio vaso de agua. Estarán pensando ¿qué está haciendo? Pero confíen mis amigos, va a quedar muy bueno. Dejar enfriar por 20 minutitos para obtener el sabor de las palomitas. Vamos a colarlo y si quieres puedes guardar el resto en una botellita. Ahora el procedimiento normal de la caipirinha de drinkeros. Un limón picado y una dosis de sirope de palomitas en vez del azúcar. Macerar con cariño. Y el ideal para esta receta es el vodka. Tiene un sabor neutral y va a mantener el sabor de las palomitas. Una dosis, mezclar bien, hielo picado por encima nuevamente hasta quedar bien frío. Una rodaja de limón y palomitas caramelizadas por encima para sensualizar el drink. Una pajita de papel amarilla que va a rimar con las palomitas. Holy shit my friends. Caipiroska de palomitas, sensacional. Y para los drinkeros envíanos tu preparación que vamos a postear. Vamos a volvernos drinkeros. Adiós.